Arrepiéntanse El caballón Pa' que se preocupen Junior King Oigan señores, mujeres y hombres, chamacos, chamacas, menores, mayores Piensen lo que va a pasar cuando llegue el día del juicio final Que llegue el Mesías, que vuelva aquel hombre que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús, que se llama Jesús Él trae un garrote, también un machete Él trae un garrote Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, los mujeriegos, los canallas, los embusteros Los ingratos, los bochicheros Porque dicen que trae guantes de boxeadores Pa' pegarle bien duro a los hombres casados Y a los novios desadaptados Que le viven pegando a la mujer los cachotes Pa' que no haya sorpresas si usted es ateo La inquietud ahí se la dejo Conviértase pronto que Dios lo propone Pa' que el día que el Mesías inicie su juicio Y le toque definir la sentencia A que no le vayan a cortar la cabeza Él trae un garrote También un machete Él trae un garrote Pa' que? Pa' cortarle la lengua a los habladores Según el evangelio Judas fue el traitor Por unas monedas entregó al señor Eso sigue pasando Cuando ven los tiempos de hoy Trae una recompensa y mucho faltón Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que? Pa' cortarle la lengua a los habladores Los pariseos malos de corazón Se lavo las manos Se lavo las manos Se lavo las manos Ejecutaron a Jesús Los soldados romanos Se equivocaron Soltaron la barrabás Eso mismo pasa con la justicia actual Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que? Pa' cortarle la lengua a los habladores Los pariseos Malos de corazón Pensaban mal Ante el hijo de Dios Son sinónimos Hipocresía Queda mucho pariseo Todavía en la avenida Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que? Pa' cortarle la lengua a los habladores Oye! Se caerá todo el quinten de correr Si no aprendió caminando Seguro que se vuelve a caer Mente Mente Echenle mente Para jovencitas Que se van pa' la esquina Se ven con los novios Y se dan sus abrazos Las que van sin permiso La escondida del padre Se da su castillo Tremendo tablazo Cuidado señores Que trae un garrote También un machete También un machete Pa' que? Pa' cortarle la lengua A los habladores Y a las señoras que están Siempre mochichando Lo que no les importa Trayendo y llevando Por enredadoras Que traen su castigo Morirán de rodillas Y la lengua arrastrando Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que? Pa' cortarle la lengua A los habladores Y pa' la gente Que quieren dinero De la noche a la mañana De la noche a la mañana No llegan a viejos Todo les saldrá mal Por el desespero Lo matará la envidia Del éxito ajeno Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que? Pa' cortarle la lengua A los habladores Oye Jorge Herrera Cuídate Sácala del aire ya Tranquilo mi gente Que estamos gozando Para bailar y gozar Pecadores